Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, exaltamos tu nombre y en tu nombre Padre por Jesucristo, desatamos bendiciones de tu reino sobre todas las naciones, declarando que de tu voluntad y de tu reino, hoy muchas almas serán visitadas en la unción de tu Santo Espíritu, en propósito y en destino de gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amado Padre, te pedimos ahora Señor, que tu palabra sea poder, potestad y autoridad, para que abraces con el fuego de tu Santo Espíritu, todo tu pueblo, toda alma, la Iglesia de Jesucristo, y venga de tu reino la palabra de sanidad, de liberación, de restauración, de bendición, de victoria, y que haya entre tus siervos, tus ministros, promoción, que haya un avivamiento en todos los ministerios, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Familia de la fe, en todas las naciones, reciban en este día, una gran bendición en Cristo Jesús, que la gloria del Padre, conceda las peticiones de tu corazón, y que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en Jesucristo, llene tu vida, en victoria, en sanidades, en bendición, en restauración, para la gloria de su nombre. Damos acción de gracias, a Dios nuestro Padre, y le bendecimos en el nombre de Jesús, para que hoy, sea un día de cumplimiento, conforme al testimonio de su palabra, en la unción de su Santo Espíritu, para nuestras vidas, como la familia de Dios, en Cristo Jesús. Vamos a iniciar un mensaje de gran bendición, este mensaje, que será plantado en tu corazón, que dará fruto en tu alma, y en tu espíritu, es un mensaje, de no solamente esperanza, sino un mensaje, que traerá, de Dios nuestro Padre, el conocimiento, y la revelación, para que nuestra alma, y nuestro espíritu, sean fortalecidos, y sean renovados, por la voluntad de Dios, en el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Por favor, amados hermanos, abramos las escrituras, en el libro de Juan, capítulo 3, repito, Juan, capítulo 3, y vamos a leer, como está escrito, de los versículos, del 1 al 6, por favor, cuando lo tengan, me dan un amén, gloria a Dios, leemos, como está escrito, había un hombre, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal, entre los judíos, este vino a Jesús, de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido, de Dios, como maestro, porque nadie, puede hacer, estas señales, que tú haces, si no está Dios, con él, respondió Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere, de nuevo, no puede ver, el reino, de Dios, Nicodemo, le dijo, como puede un hombre, nacer, siendo viejo, puede acaso, entrar, por segunda vez, en el vientre, de su madre, y nacer, respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere, del agua, y del espíritu, no puede entrar, en el reino, de Dios, lo que es nacido, de la carne, carne es, y lo que es nacido, del espíritu, espíritu es, amén, gloria a Dios, tomemos asiento, amados hermanos, y, vamos a permitirle, a Dios, que nos visite, con su gloria, que nos bendiga, en su palabra, que nos transforme, en su poder, que nos renueve, en su santo espíritu, por medio, de este precioso, mensaje, transformador, en la unción, del espíritu santo, este mensaje, de Juan capítulo 3, de los versículos, 1 al 6, tiene por título, Jesucristo, y el nuevo nacimiento, amados hermanos, en el nombre de Jesús, nosotros, tenemos que volver, nuestro corazón, a Jesús, nosotros, tenemos que acercar, nuestra vida, al padre, y, hoy, vamos a entender, que principio, y que fundamento, hay, en estos, dos tiempos, que estamos anunciando, el acercar, nuestros corazones, a Jesús, y, el acercar, nuestras vidas, a Dios, nuestro padre, porque, en este mensaje, del nuevo nacimiento, y del testimonio, de la gloria de Jesús, debemos entender, que Dios, perfecciona, cada día, en nosotros, bajo su gloria, bajo su poder, bajo su reino, bajo su, renovación espiritual, bajo la gloria, de Cristo, en nuestras vidas, el perfecciona, nuestro camino, aleluya, y perfecciona, nuestro destino, el propósito, el propósito, del Señor, en este mensaje, es que, abramos nuestros corazones, para que nuestras almas, para que nuestros espíritus, se llenen, de la gloria de Dios, y podamos, verdaderamente, entender, cuál es, el principio, y el fundamento, que Dios tiene, para nosotros, su pueblo, no solamente, llamado, no solamente, llamados, como hijos, sino, que somos, también, llamados, su iglesia, y, hay un fundamento, en el cual, Jesucristo, habló, en dos tiempos, de Juan capítulo 3, del versículo 1, al 6, y el primero, el primer fundamento, es, de Juan capítulo 3, el versículo 3, respondió, Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere, de nuevo, no puede, ver, el reino, de Dios, de nuevo, anunció, Jesucristo, por segunda vez, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere, del agua, y del espíritu, no puede entrar, en el reino, de Dios, Jesucristo, en el versículo 5, de Juan capítulo 3, está escrito, respondió, Jesús, Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere, del agua, y del espíritu, no puede entrar, en el reino, de Dios, voy a tomar, estos dos versículos, que hablan, acerca del reino, de Dios, del versículo 3, y del versículo 5, porque amados hermanos, tenemos que meditar, yo quiero compartir, con ustedes, esta semilla, de fe, como nosotros, en el Señor, podemos alcanzar, la promesa, de la palabra, la gloria, de Dios, la unción, del espíritu santo, uno de los principios, de los fundamentos, de la fe, que está escrito, en la palabra, amados hermanos, es que nosotros, muchas veces, andamos, en los afanes, del mundo, pero no nos detenemos, para nosotros, sentarnos, en la presencia, del Señor, orar, buscar su rostro, y abrir las escrituras, o tomar los mensajes, que Dios, el Padre, nos da, por medio de Jesucristo, y nosotros, escudriñamos la palabra, no la escudriñamos, y nosotros, tenemos que hacer un alto, y meditar, en la palabra, y hoy, vamos a permitirle, a Dios, que su palabra, sea en nosotros, una señal, de justicia, una señal, de transformación, una señal, de bendición, entonces, amados hermanos, esta palabra, de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6, que habla, obviamente, del nuevo nacimiento, pero que, se une, a la palabra, reino de Dios, porque nosotros, podemos leer, en los evangelios, lo dijo Juan el Bautista, lo testificó Jesús, arrepentíos, porque el reino, de los cielos, se ha acercado, arrepentíos, porque el reino, de Dios, se ha acercado, Jesús anunció, el reino, se ha acercado, pero, nosotros, debemos comprender, como el reino, se acercó, porque, si bien, es cierto, porque, si bien, es cierto, el reino, se acercó, ahora, nosotros, tenemos, que entender, cómo entramos, en el reino, entonces, me gustaría, que tú me dices, el reino de Dios, se acercó, la pregunta, es, cómo entro, en el reino, cómo entramos, en el reino, antes, de preguntarnos, cómo entramos, en el reino, la pregunta, es, por qué Dios, nos habla, acerca del reino, bueno, porque, la escritura, testifica, que nuestra lucha, no es contra carne, ni contra sangre, nosotros, somos llamados, de Dios, en Cristo Jesús, de ser vencedores, de nuestros enemigos, y créanme, amados hermanos, y ministros del Altísimo, como creyentes, como siervos, como ministros, tenemos, muchos enemigos, y esos enemigos, vienen del reino, de las tinieblas, viene de Satanás, viene, de los distintos tiempos, porque nuestro padre, nuestro padre, en los cielos, nos hace, un llamado, y el llamado, es que, recibamos el reino, entendemos, que el reino, se acercó, la escritura, lo testifica, en los evangelios, se testifica, el apóstol Pablo, lo testifica, primeramente, el reino, se acercó, pero nosotros, debemos, recibir el reino, porque causa, vamos a hablar, en este mensaje, porque causa, nosotros, debemos de recibir, el reino, entonces, en el versículo 3, en el versículo 5, hay dos palabras, acerca, del reino de Dios, el primero, en Juan, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, el que no naciere, de nuevo, no puede ver, el reino de Dios, el que no naciere, de nuevo, voy a tomar, el testimonio, del versículo 3, porque tenemos, que preguntarnos, amados hermanos, porque Dios, por medio, de Jesucristo, nuestro salvador, y el cual, en su gloria, y en su santo espíritu, nos da la adopción, de hijos, para que nosotros, como hijos, alcancemos la gloria, del Padre, debemos meditar, porque Jesucristo, está testificando, a Nicodemo, que es necesario, nacer de nuevo, Jesús, respondió, y dijo, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere, de nuevo, no puede ver, el reino, por tanto, es necesario, nacer de nuevo, para ver, el reino, y la palabra ver, es el primer tiempo, que estoy testificando, en el nombre de Jesús, acerca, del nuevo nacimiento, con respecto, al tiempo de Dios, nuestro Padre, para que nosotros, podamos ver, el reino, vamos a entender, por la misma escritura, que significa, nacer de nuevo, porque, pareciera que, esto fuere, exclusivo, para ciertos creyentes, o como si fuere, especial, para ciertos ministros, o ministerios, y amados hermanos, familia de la fe, créame, estamos bastante, equivocados, este llamado, es para todo, el cuerpo de creyentes, en todas las naciones, para todo creyente, que está asistiendo, no importa, a una congregación, de que ministerio, por ejemplo, puedes estar, en un ministerio pastoral, puedes estar, en un ministerio apostólico, puedes estar, en un ministerio profético, pero el llamado, es el mismo, porque Dios, es el mismo, porque Cristo, es el mismo, y porque el reino, es uno, amados hermanos, quiero bendecirte, en el nombre de Jesús, y anunciarte, que no hay, doscientos reinos, de Dios, hay un reino, de Dios, no hay treinta, reinos de Dios, hay un solo, reino de Dios, aleluya, y, en el reino, de Dios, hay un solo rey, el rey de reyes, el señor, de señores, Jesucristo, el señor, nuestro salvador, Yahshua Nazare, para los judíos, Jesús de Nazaret, o Jesucristo, el señor, para nosotros, los gentiles, así que, es importante, tomar en cuenta, de este mensaje, como el Espíritu Santo, nos está haciendo, un llamado, volvamos nuestros corazones, a Jesús, y volvamos nuestras vidas, a Dios, porque es muy lindo, glorioso, hermoso, aleluya, y te bendigo, tú que te congregas, pero repito, puedes estar, en una iglesia, de apóstoles, en una iglesia, de profetas, en una iglesia, de evangelista, en una iglesia, de pastores, o de maestros, los ministerios, son preciosos, porque todo lo que viene, de Dios, es precioso, pero, tenemos que entender, pueblo de Dios, familia de la fe, hijos del Altísimo, que reino, no hay sino uno, y el reino, es una promesa, para todos, los creyentes, es más, hay judíos, que todavía, no han confesado, a Yahshua Nazare, como su Mesías, pero, el reino de ellos, ya se acercó, el reino, del Dios, de Israel, el reino de Hashem, el reino de Adonai, ya se acercó, ellos, no lo han recibido, porque cuando venga, Yahshua, a sus corazones, y les revele, por la palabra, y por las escrituras, por los rollos sagrados, por Torah, por Tanakh, entonces, ellos, al ver, la grandeza, de la gloria, de Adonai, por medio de Yahshua, entonces, ellos van a ver, el reino de Dios, ahora, debemos entender, amados hermanos, que el propósito, de Jesucristo, conforme a lo que está hablando, la escritura, es, que, el pueblo de Israel, reciban, es que, el pueblo de Israel, reciba, esa sabiduría, en el Espíritu Santo, ese conocimiento, de Dios, el Padre, porque Juan, capítulo 3, habla, de Nicodemo, fariseo, principal, entre los, judíos, y glorioso, el Señor, porque la salvación, no solamente, es, de los judíos, sino también, de todas las naciones, por medio de la promesa, que Dios hizo, en Abraham, entonces, amados hermanos, aunque está hablando, con un, fariseo, Jesucristo, el Señor, aunque está hablando, con un principal, de la sinagoga, y del templo, entonces, Jesús, le está dando a conocer, a los judíos, cuál es uno, de los principios, y de los fundamentos, de Mashiach, de Jesucristo, para el pueblo, porque hermanos, porque tenemos que, conocer, las escrituras, si usted me preguntara, apóstol Ricardo, porque, el Señor Jesús, le está hablando, al fariseo Nicodemo, a este principal, de la sinagoga, y del templo, acerca del reino, porque, en ese momento, como estaba viviendo, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, estaba viviendo, esclavitud, a través de un reino, que todos sabemos, es el reino, y el imperio de Roma, Dios, había hecho una promesa, que por medio, del Mesías, el pueblo, sería libertado, de la esclavitud, de cualquier pueblo, que lo esclavizara, pero, ellos, estaban esperando, a un hijo de David, ellos no esperaban, a un hijo de José, un sufriente, uno que su propio, pueblo vendería, uno que, sus hermanos, como hicieron, los hermanos, con José, los hijos de Jacob, que, lo, martirizaron, lo torturaron, lo metieron a un pozo, se burlaron de él, y luego lo vendieron, como un esclavo, eso fue lo que sucedió, con Jesús, entonces, en el conocimiento, hebreo, y, de la palabra, para los judíos, y para Israel, Israel, entenderá, que en Yahshua, Naxare, hay dos tiempos de Dios, el primer tiempo, se llama Ben Yosef, el sufriente, el segundo tiempo, se llama Ben David, el reinante, y nosotros, los cristianos, como lo entendemos, lo entendemos, de dos tiempos, como Jesús, el Cristo, que padece, en la cruz del Calvario, para darnos el perdón, de los pecados, y el poder, de su sangre, en victoria, para redención, y el segundo tiempo, cuando Dios, el Padre, lo sienta a su diestra, como el Rey de Reyes, y el Señor de Señores, entonces, el primer fundamento, que quiero plantar, en tu corazón, en tu alma, y en tu espíritu, es la importancia, del reino, porque amados hermanos, si, estoy de acuerdo, Dios, nos ha dado la salvación, por medio de Jesucristo, pero si, hemos recibido salvación, en la salvación, tenemos que entender, que hay algo, que se perfeccionará, cada día nosotros, y es la palabra, de reino, porque, porque el reino, le ha sido entregado, a cada uno, de sus hijos, de sus hijas, y para gloria, de Dios, en Cristo Jesús, desde el más pequeño, hasta el más grande, así que yo imparto, la gloria de Dios, y declaro sanidad, ahora, sobre toda persona, que está enferma, si hay hermanos, en la fe, que están escuchando, este mensaje, o hermanas, o niños, o adolescentes, que han recibido, un diagnóstico, clínico, médico, de cualquier enfermedad, digestiva, renal, de colon, del vientre, donde se ha dado, clínicamente, un diagnóstico, de cirrosis, de problemas, de uretra, de problemas, de matriz, de catarata, de problemas auditivos, de cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús, aleluya, y por su reino, recibe ahora, tu milagro, problemas hipoficiarios, problemas hipoficiarios, en el nombre de Jesús, sanidad, ahora, problemas, de fracturas, problemas, donde has recibido, una cirugía, de corazón abierto, y la válvula, no quedó bien, ahora, profetizo, un milagro creativo, un corazón nuevo, para ti, en el nombre de Jesús, todo paralítico, se levanta, de su silla, en el nombre, de Jesús de Nazaret, todo niño, que sufría de alergia, acaba de ser sanado, en el nombre de Jesús, hermanas, en la fe, que sufrían de migraña, acaban de ser sanadas, en el nombre de Jesús, de Nazaret, y todo tipo, de enfermedad, no importa, si perdiste, un órgano, o perdiste, una parte, de tu cuerpo, sea un pie, una rodilla, te tuvieron que mutilar, en el pasado, tuviste una gangrena, y te cortaron, parte de la rodilla, o parte del pie, si tuviste una gangrena, y tuvieron que mutilar, una parte de tus piernas, o perdiste, en un accidente, tu mano, el Señor, el Señor, ahora, crea manos nuevas, crea órganos nuevos, riñones nuevos, corazón nuevo, en el nombre de Jesús, columnas nuevas, ahora, ahora, piernas, que habían sido mutiladas, en el nombre de Jesús, de Nazaret, esas piernas, salen completas, personas, hermanos, jóvenes, niños, hermanas y hermanos, que tenían en la fe, hermanos y hermanas, de la fe, iglesia de Jesucristo, personas, que están escuchando, este mensaje, que tenían pie plano, ahora, el pie acaba de hacer, su curvatura, en el nombre de Jesús, de Nazaret, todo problema, de alergia, toda sinusitis, en el nombre de Jesús, es sanada ahora, por la gloria de Dios Padre, porque el reino de los cielos, se ha acercado, gloria sea al Señor, entonces, pueblo de Dios, estos versículos, de Juan capítulo 3, de los versículos, del 1 al 6, lo que están hablando, es de una regeneración, está hablando, es de una restauración, está hablando, es de una transformación, está hablando, es de una nueva creación, que Dios está haciendo, en mi vida, en tu vida, y lo precioso es, no necesariamente, porque somos ministros, lo está haciendo en ti, si tú estás, escuchando este mensaje, por primera vez, el Señor, te está bendiciendo, y el Señor, va a renovar tu mente, va a renovar tu corazón, va a renovar tu alma, va a renovar tu espíritu, va a renovar tu vida, por eso amados hermanos, el Señor, por medio de cada mensaje, de cada instrucción, de cada bendición, que nos da, por medio de su palabra, el Señor, está haciendo algo nuevo, cada día, por eso, este mensaje, gloria a Dios, Jesucristo, y el nuevo nacimiento, entonces, conforme a lo que el Señor, nos está hablando, y nos está ministrando, y está despertando, en nosotros la fe, y el conocimiento, de la verdad, el Padre, está pidiendo, que nosotros, como hijos, nos acerquemos a Dios, porque Él, nos va a entregar, su reino, que acerquemos, nuestros corazones, a Jesús, para que de Jesús, recibamos la sabiduría, del Padre, la unción, del Espíritu Santo, que traerá a nosotros, la revelación, y el conocimiento, de los propósitos, de Dios, para nuestras vidas, entonces, la palabra reino, quiero que medites, en la palabra reino, porque la palabra reino, porque en Mateo, capítulo 4, podemos ver, como Satanás, le dice a Jesús, que si le sirve, Él le entregará, los reinos, de este mundo, allí, conocemos, en este, en esta porción, de las escrituras, en Mateo, capítulo 4, el versículo 8, y 9, testifica la palabra, por la escritura, que el diablo, le mostró a Jesús, los reinos del mundo, y le dijo, en el versículo 9, todo esto te daré, hermanos amados, tenemos que entender, conforme a la escritura, y a la palabra, del Dios viviente, como Satanás, es un engañador, como Satanás, es un mentiroso, como Satanás, es un provocador, ahora, si esto lo hizo, contra el Hijo de Dios, cuanto más, lo va a hacer, contra nosotros, como el diablo, le va a decir, todos los reinos, de este mundo, te daré, si Jesucristo, vino a entregarnos, el reino de Dios, aleluya, necesitamos, amados del Padre, necesitamos, familia de la fe, entender, y conocer, la verdad de Dios, como Satanás, se atreve, como un mentiroso, como un ladrón, como un usurpador, como un tentador, como el que es, padre de mentira, y maldad, como el que es, tinieblas, y su morada, son los abismos, como se atreverá, a decirle, a Jesús, en el versículo, 8 y 9, de Mateo, capítulo 4, que esos reinos, son de él, y que Satanás, se los entregará, a Jesús, hermanos, amados, el reino, es de Dios, el reino, es de Cristo, sino que Satanás, estaba, hablando una mentira, y un engaño, porque, el reino de Satanás, es un reino de pecado, de maldición, de mentira, de maldad, mas el reino de Jesucristo, es el reino de salvación, de restauración, de reconciliación del hombre, con Dios, bendito sea su nombre, aleluya, yo sé que esta palabra, es de bendición, para tu vida, entonces, Jesús, le está diciendo a Nicodemo, que para poder ver el reino, es necesario nacer de nuevo, y esta palabra, es la que quiero, plantar en tu corazón, de Juan capítulo 3, el versículo 3, respondió Jesús, y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, quiero que medites, en esa palabra, quiero desatar bendición, sobre tu vida, quiero desatar bendición, sobre el pueblo de Dios, quiero desatar bendición, en poder y autoridad, en el Espíritu Santo, porque el Padre, como Padre, en los cielos, nos ha hecho un llamado, a que meditemos, en los propósitos, en los destinos, que Él tiene para ti, para mí, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestro país, amados hermanos, por eso, Padre Dios, en la gloria de Jesucristo, en el poder de su reino, yo ahora, bendigo todos los ministros, y los ministerios, Señor, que están recibiendo, el mensaje, de tu palabra, por tu Santo Espíritu, en Jesucristo, en todas las naciones, aleluya, en el nombre de Jesús, de Nazaret, entonces, amados hermanos, quiero invitarle, que vamos a las escrituras, al libro de Lucas, el capítulo 11, porque es necesario, hermanos amados, que entendamos, el propósito, de la regeneración, de la nueva creación, el Señor, está trabajando, todavía en tu corazón, está trabajando, todavía en tu mente, Él todavía está, renovando tu mente, Él todavía está, renovando tu corazón, Él todavía está, renovando tu alma, Él todavía está, renovando tu espíritu, vamos a ver, por medio de este mensaje, las maravillas, que Dios está haciendo, a tu favor, porque te ama, y lo está haciendo, por medio de tu fe, en Jesucristo el Señor, por el testimonio, de la palabra, conforme a la escritura, entonces, amados hermanos, quiero que vayas conmigo, a Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 2, por favor, escucha esto, porque, yo entiendo, amados hermanos, familia de la fe, y ministros, que, tenemos la bondad, y la gracia, el don, y el favor, de haber recibido, las escrituras, como inspiración, y fundamento de fe, para nuestras vidas, y, estoy seguro, que todo creyente, tiene a su alcance, lo menos, una Biblia, el creyente, de más pasión, el creyente, de más entrega, el creyente, que, permanece más, en la búsqueda, del Señor, tendrá, bueno, en mi caso, yo creo que tengo, más de 40 Biblias, de estudio, yo no sé, cuántas sean las tuyas, pero, yo te quiero bendecir, yo solamente, quiero dar un testimonio, ¿por qué? porque, me parece a mí, un regalo, divino, el que yo pueda, escudriñar las escrituras, y yo quiero invitarte a ti, mi hermano, mi hermana, a ti joven, varona, a ti joven, varón, en el nombre de Jesús, que, te inclines, un poco más, a escudriñar, las escrituras, Dios, me ha dado el favor, de entender, el privilegio, en la salvación, en el perdón de pecados, en la restauración, de mi vida, con Dios, en comunión, el tesoro, que es, el poder leer, las escrituras, el poder escudriñar, las escrituras, y Dios, yo sé que te está hablando, con amor, diciéndote, hijo mío, hija mía, vuelve tu corazón, a mí, escudriña, las escrituras, no te limites, a tener una Biblia, ten Biblia, de estudio, porque allí, el Señor, va a ampliar, tu conocimiento, en la verdad, en la gloria, de Jesucristo, entonces, lo que quiero testificar, de Lucas 11, 2, es que yo sé, que todos, los creyentes, que leen las escrituras, y han habido, muchas predicaciones, a través de la historia, acerca de Lucas, capítulo 11, pero voy a hablar, del versículo 2, con respecto a Juan, capítulo 3, del tiempo, del cual Jesús, está hablando, del nuevo nacimiento, y el reino de Dios, en el versículo 2, de Lucas 11, y les dijo, es decir, Jesús, está hablando, con sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga, tu reino, gloria a Dios, venga, tu reino, venga, tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra, hermanos, porque para nosotros, poder hacer, la voluntad de Dios, necesitamos, que el reino de Dios, se acerque a nosotros, para que lo comprendas, tú creyente, no importa, el tiempo que llevas, en camino de fe, si tú aprendes, a alcanzar madurez, y uno de los principios, y de los fundamentos, es los tiempos, de la oración, debes aprender, a entrar en los tiempos, de la oración, ahora, si Dios me lo permite, quiero enseñarte, algunos de estos tiempos, pero, quiero compartirte, que Jesús, le estaba diciendo, a sus discípulos, cuando oréis, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, el por qué, meditemos, el por qué Jesús, está hablando, venga a tu reino, porque, la palabra testifica, que nosotros, los hijos de Dios, que nosotros, los ministros de Dios, que nosotros, los discípulos de Dios, estamos en la tierra, pero, nuestro Padre, está en los cielos, es decir, de los cielos, vendrá sobre nosotros, la gloria, la sabiduría, el poder, la victoria, la renovación, la restauración, la transformación, porque está escrito, que la voluntad de Dios, en los cielos, debe de hacerse en la tierra, pero para esto, necesitamos el reino, en otras palabras, para tu tener, una familia, en bendición, una familia, que puedas disfrutar, donde no opera, la ofensa, donde no opera, la avaricia, o la codicia, donde no opera, el conflicto, entre hermanos, o entre esposos, porque la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, es restauración, reconciliación, bendición, paz, porque no viene esa paz, en muchos hogares cristianos, porque las tinieblas, han traído aflicción, las tinieblas, muchas veces, toma ocasión, por la debilidad del varón, o por la debilidad de la varona, y confronta, a los esposos cristianos, produciendo dolor, en sus corazones, aflicción, tormentos, los hijos, en desobediencia, los hijos, en perdición, la verdad, amados hermanos, conozco muchos creyentes, que sus hogares, están en graves conflictos, y ellos, lo que solicitan es, por favor, apóstol, ayúdeme a orar, por mi familia, a pedirle a Dios, que toque el corazón, de mi esposa, a pedirle a Dios, que cambie el corazón, de mi marido, me solicitan, miren mis hijos, lo que está pasando, con ellos, ahora por qué, porque la voluntad de Dios, es una familia, en bendición, y en victoria, es una familia, en sanidad, y en paz, esa es la voluntad, de Dios, pero, las obras del maligno, es que los hogares, estén en conflicto, que los hogares, estén divididos, que la familia, esté dividida, que permanezca el pleito, que permanezca, que permanezca la depresión, y muchas otras áreas, de las tinieblas, pero entonces, para poder que se haga, la voluntad de Dios, en nuestras vidas, y en nuestra familia, amados hermanos, necesitamos el reino, lo necesitamos, no es una electiva, será señor, que yo recibo el reino, no lo recibo, ahora, aquí hay un misterio, que quiero compartir, con ustedes, y el misterio, es este, será que porque yo asisto, a una iglesia pastoral, y mi pastor, no entiende del reino, no conoce del reino, no ha tenido experiencias, sobrenaturales, con Jesucristo, en el reino, y por tanto, él no me puede brindar, el conocimiento del reino, y el reino de Dios, estando cerca de mí, no lo he recibido, no se cumple, lo que está en Juan 3, el versículo 3, y el versículo 5, no se cumple en mí, lo que está escrito, en Lucas capítulo 11, el versículo 2, es decir, soy un creyente, amén, amo la congregación, gloria a Dios, soy respetuoso, con mis pastores, gloria a Dios, mis pastores, son lindos pastores, gloria a Dios, su palabra, y su predicación, es muy linda, gloria a Dios, pero no tengo el reino, quien trajo el reino, Jesús, quien prometió el reino, Dios, quien trajo el reino, el hijo de Dios, Yahshua, Jesucristo, aleluya, y quien lo envió, Dios el Padre, nuestro Padre, y el llamado del Señor, es que nosotros le recibamos, ahora, para recibirle, Jesucristo está hablando, dos palabras, en una palabra, que vamos a comprender, en el glorioso nombre de Jesús, repito, el reino de Dios, está establecido, en instrucción, en enseñanza, en palabra de sabiduría, y de conocimiento, que Jesús, le está dando a Nicodemo, que Jesús, le está dando a Nicodemo, para que nosotros aprendamos, en el testimonio, de la escritura, por la palabra, cuál es el propósito, de Dios el Padre, para nuestras vidas, a través del reino de Dios, entonces, hay dos palabras, y la palabra es, que para poder, recibir el reino, primeramente, tenemos que ver el reino, esto es importante, pueblo de Dios, repito, para nosotros, recibir el reino, primeramente, tenemos que ver el reino, aleluya, dos, para ver el reino, necesitamos, nacer, del agua, y del espíritu, para poder, entrar en el reino, repito, dos, para poder, entrar en el reino, necesitamos, nacer, del agua, y del espíritu, amados hermanos, yo entiendo, que muchos creyentes, necesitarán, saber, de parte de Dios, que significa, nacer del agua, y que significa, nacer del espíritu, primeramente, nacer del agua, las escrituras, hablan, acerca de que, la palabra de Dios, la palabra de Dios, cuando, se hace un cumplimiento, en mi vida, si yo soy un creyente, amo a Dios, amo a Cristo, camino, en mi fe, pero, todavía tengo, un proceso, un proceso de ira, en mi, un proceso de enojo, en mi, entonces, soy creyente, pero, Cristo no me ha libertado, de estas áreas, que vienen, de las tinieblas, en las obras de la carne, cuando tu vas, a las escrituras, a las cartas, testifica el Señor, las obras de la carne, son, ira, pleito, contienda, la pregunta es, en Cristo, por la palabra, en la escritura, hay creyentes, que todavía, tienen contiendas, en sus hogares, que tienen contiendas, con sus padres, que tienen contiendas, entre los esposos, que, se airan, la verdad, he conocido muchos, pero, no me inquieta, el hecho, de que esto se manifieste, está escrito, en la escritura, valga la redundancia, la escritura, lo testifica, y la palabra, lo sella, es real, porque, permanece, esto en nosotros, porque, no hemos recibido, el reino, pero, lo vamos a recibir, en el nombre de Jesús, entonces, cuando yo sufro, de ira, y yo vengo a Dios, Padre Dios, en el nombre de Jesús, ahora, yo tomo, la autoridad, y el poder, de Jesucristo, en la victoria, de su cruz, y vengo a tomar, autoridad, sobre todo, espíritu de ira, de rencor, de resentimiento, de amargura, Padre Dios, te pido, que tu santo espíritu, traiga a mi mente, a mi memoria, la primera vez, que yo me airé, contra quien me airé, de donde salió, la ira, cuando vino, la ira sobre mí, y yo te digo, en el nombre de Jesús, pueblo de Dios, que el Espíritu Santo, te va a llevar, al estado, y al momento justo, cuando tenías, en temprana edad, de tu seis años, ocho años, siete años, cinco años, cuando alguien injustamente, te agredió, y tu respondiste, en aquel momento, un espíritu, de las tinieblas, entró en tu carne, y desde entonces, empezó, el maligno, a través de circunstancias, injustas, ya no solamente, de padres, sino de extraños, en la escuela, en la calle, en el automóvil, en la compra, en el banco, en tantas cosas, de la vida cotidiana, que el enemigo, provoca, que brote de ti, la ira, y, entendiendo, de parte del Señor, que aún, recibiendo a Dios, como nuestro Padre, a Jesucristo, como nuestro Salvador, aún en las iglesias, y en las congregaciones, todavía se practica, estas obras de la ira, y menciono la ira, como puedo mencionar, la lujuria, como puedo mencionar, la contienda, como puedo mencionar, la avaricia, como puedo mencionar, cualquiera de las obras, de la carne, amados hermanos, entonces, lo que nos enseña el Señor, por medio de este mensaje, es, que, mientras esas obras, estén en nosotros, nosotros, nosotros no hemos sido, limpiados, de las obras de la carne, y si no hemos sido, limpiados, de las obras de la carne, es porque la palabra de Dios, no ha sido, agua, para limpiarnos, porque está escrito, en Juan capítulo 3, el versículo 5, respondió, Jesús, de cierto, de cierto, te digo, que el que no, naciere de agua, y muchos creyentes, no han entendido, no han comprendido, lo que significa, nacer de agua, y lo estoy testificando, Ezequiel 36, voy a leer, el versículo 25, por favor, repito, Ezequiel 36, 25, dice la escritura, esparciré, sobre vosotros, agua limpia, esparciré, sobre vosotros, agua limpia, y seréis limpiados, escuche, de que vamos a ser limpiados, vamos a ser limpiados, conforme a la escritura, de vuestras inmundicias, y de todos vuestros, ídolos, os limpiare, entonces, dice el Señor, que nos limpiará, con agua limpia, esparcirá, sobre nosotros, agua limpia, ahora, el agua, es la palabra, por la cual dice, no te aires, no hagas esto, en las obras de la carne, nosotros, tenemos que entender, que las obras de la carne, es, de lo cual, Dios, en Jesucristo, por su Santo Espíritu, por medio de la palabra, necesita limpiarnos, amados hermanos, familia de la fe, si nosotros, como creyentes, camináramos, conforme a la revelación, a los propósitos de Dios, por la escritura, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la voluntad de Dios, créanme, amados hermanos, miles de cientos, de cristianos, no estarían viviendo, lo que están viviendo, entonces, nacer del agua, nacer del agua, nacer del agua, entonces, que es nacer del agua, lo voy a dar, en una figura, a mi vida, si yo leo, la escritura, de, Juan capítulo 3, el versículo 5, y me dice, que yo necesito, nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo, necesito nacer del agua, y entiendo, ese aquí, el 36, 25, que el esparcirá, sobre mi agua limpia, entonces, hay una figura, una metáfora, en la cual Dios, enseña, cuando el me da la palabra, y yo, tomo la palabra, y la convierto, como un instrumento, para que se cumpla en mi la palabra, entonces, espiritualmente, no naturalmente, ministros de Dios, lo llaman, lo llaman, rema, Dios en su palabra, lo llama, cumplimiento, cuando Dios me dice, que saque de mi el rencor, que saque de mi la avaricia, soy creyente, pero soy avaro, soy creyente, pero soy mentiroso, soy creyente, pero soy murmurador, yo necesito ser limpiado, de estas obras impuras, que no vinieron de mi, que no vinieron de Dios, que vinieron del pecado, por causa de la carne, entonces, cuando yo tomo esa área, en el nombre de Jesús, porque quiero compartir algo, hermanos amados, aquí quiero hacer un paréntesis, no, lo hará el predicador, no lo hará el profeta, no lo hará el apóstol, no lo hará el ungido, lo tienes que hacer tú, tú lo debes hacer, si tú vas, o si tú vinieras a mi, y me dices, apóstol, quiero que ore por mi, para que la ira salga, no, yo puedo orar por ti, y la unción descender sobre ti, pero tú tienes que hacer un trabajo, de lavarte, en el agua de la palabra, es decir, tú tienes que venir al cumplimiento, de la palabra, para que esas obras muertas, para que esos ídolos, dice la escritura, para que esas inmundicias, salgan de ti, salgan de mi, entonces yo oraré, padre en el nombre de Jesús, yo confieso, que soy murmurador, que soy hipócrita, soy cristiano, pero soy hipócrita señor, y yo quiero sacar, el espíritu de la hipocresía, que mora en mi carne, yo soy un cristiano, que contiendo, señor, padre, envidioso, avaro, cualquier área, de la carne, que en el cual, el enemigo, te está atormentando, ahora, ahora, es importante, pueblo de Dios, que tú disierpas, que tú entiendas, que esas son obras, de inmundicia, algo que me preocupa, es que yo veo, en creyentes, según, en Ezequiel 36, 25, que tienen, tiempos de inmundicia, pero no lo reconocen, y ahí, hay un grave problema, amados hermanos, tú tienes que reconocer, la obra de la carne, que mora en ti, muchas veces, tu vida, espiritual, de creyente, es una vida, espiritual, falsa, porque mientras, en tu mente, tienes pensamientos, de inmundicia, Ezequiel 36, 25, mientras, en tu corazón, hay ídolos, mientras, eres, aparentemente, una persona, pero tu vida, realmente es otra, es porque, no, te has, limpiado, de esas inmundicias, entonces, me llama la atención, y me uno, con todos los creyentes, porque Ezequiel 36, 25, dice, esparciré, sobre vosotros, agua limpia, a mí me gustaría, hacer un estudio, y preguntarle, a los cristianos, cuántos de ustedes, han sentido, que un agua, cae del cielo, y créame, serían muy pocos, pero, esa agua, que usted sintió, no es respecto, no es respecto, a esta agua, que está hablando, Ezequiel 36, 26, no es esta agua, que está hablando, el Señor, conforme a la escritura, de Ezequiel 36, 25, porque, esta agua, porque si, dice el Señor, esparciré, la palabra, cuando dice Dios, esparciré, limpiaré, bendeciré, te daré, él lo está haciendo, es por medio, de la fe, él lo está haciendo, es por medio, de la fe, en la obediencia, a la palabra, entonces, cuando yo reconozco, el área de mi carne, según Ezequiel 36, 25, mi inmundicia, entonces, yo digo, Padre Dios, en el nombre de Jesús, ahora yo, por la autoridad, y el poder de tu palabra, por la autoridad, y el poder de Jesucristo, por el pacto, de su sangre, sobre mí, yo ahora me lavo, con agua limpia, porque tú, esparciste tu palabra, como un agua, para que por medio, de mi fe, y mi obediencia, en tu palabra, en tu nombre, en tu voluntad, en tu hijo, en el poder de su sangre, yo me limpio ahora, y te prometo, en el nombre de Jesús, que el poder, del Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el río del Espíritu, te bañará, y se cumplirá en ti, el rema, que la palabra, se convirtió en un agua, que te limpió, de tus inmundicias, y de tus ídolos, si no hacemos este, si no cumplimos, este tiempo de fe, en Jesucristo, amados hermanos, entonces, no podemos, entrar, en el reino de Dios, porque te hago, una pregunta, y como tú eres, un hijo de Dios, en sabiduría, vas a responder, lo correcto, quiero que tomes, esa figura, en mí, no en ti, si yo soy, un creyente, hipócrita, avaro, si yo soy, un creyente, que la congregación, murmuro de los demás, porque él sí, porque a mí no, porque a él lo llaman, porque a mí no me llaman, y mantengo en discordia, llego a mi casa, y soy un desordenado, administro malas finanzas, una pregunta, ustedes creen, que si yo le digo, Dios, Padre, dame tu reino, me lo va a entregar, definitivamente no, la pregunta es, por qué, porque cómo me va a entregar, el reino, que es de justicia, de restauración, de misericordia, de piedad, y yo tengo, parte del reino, de las tinieblas, que es la ira, la avaricia, la lujuria, entonces, él no me va a entregar, porque dice la palabra, del Señor, conforme a la escritura, él no va a poner, un vino nuevo, en un odre viejo, no lo va a poner, entonces, la palabra, nacer de nuevo, está hablando, es de una renovación espiritual, y ya vamos a entender, ese tiempo de la palabra, entonces, amados hermanos, qué lindo, y qué precioso es, cómo el Señor, los bendice, yo profetizo, en el nombre de Jesús, que los cielos, están abiertos para ti, y que hoy, es el momento, propicio, de que tú, le digas al Padre Señor, lo que por tanto tiempo, he esperado, lo que por tanto tiempo, he buscado, lo que por tanto tiempo, he pedido Señor, Padre, por este mensaje, viene a mí la respuesta, viene a mí la victoria, viene a mí la victoria, contra mi carne, contra el pecado, contra las tinieblas, Señor, porque hay una renovación, espiritual en mí, me estás renovando, por tu Santo Espíritu, me estás dando, el entendimiento, y el conocimiento, de tu palabra, Señor, te doy gloria, y te doy gracias, en el nombre precioso, de Jesús, amados hermanos, quiero desatar bendición, sobre tu vida, en el poder, del Espíritu Santo, y la gloria, de Jesucristo, cuál es la gloria, de Jesucristo, el poder de su fuerza, cuál es el poder, de su fuerza, que venció al pecado, y venció la muerte, resucitó, y se sentó, a la diestra de Dios Padre, como el Rey, de Reyes, y el Señor, de señores, pido al Padre, que este fuego de gloria, que está en este altar, llegue a través, de esta cámara, a todas las naciones, allí donde haya un niño, una niña, un adolescente varón, un adolescente, varona, mujer, allí en los matrimonios, allí en las familias, allí en los ministerios, Padre, yo te pido, en el nombre de Jesús, venga tu gloria, ahora, y trae sanidad, trae liberación, Padre, si en el pasado, hubo personas, que practicaron, del ocultismo, de las tinieblas, yo profetizo, que están siendo libres, en estos momentos, toda persona, que estaba bajo dominio, de adicción, a cualquier adicción, en el nombre de Jesús, yo profetizo, que hay liberación, de las adicciones, en el nombre precioso, de Jesús, de Nazaret, yo declaro, que eres heredero, heredera, de la gloria de Dios, en el nombre de Jesús, de Nazaret, yo bendigo tu hogar, desato atmósferas, de gloria y poder, sobre los ministerios, que Dios, ha puesto en tus manos, en el precioso nombre, de Jesús, creo, y confío, en el Señor, que esta palabra, es una palabra, de fortaleza espiritual, de fe, de doctrina, de bendición, de victoria, de crecimiento espiritual, aleluya, y sobre todo, de recibir, el reino, de Dios, en Cristo Jesús, hermanos amados, desatamos la paz, de Dios, en Jesucristo, sobre sus vidas, y profetizamos, que la gloria del Señor, es con todos ustedes, bendecimos, a todos los internacionales, que están conectados, en Estados Unidos, en España, en Japón, en Centroamérica, en Guatemala, en Salvador, en Panamá, en Colombia, en la ciudad de Medellín, sean benditos, en San José, California, Pastor Oscar, Pastora Elsa, gloriosas bendiciones, para ustedes, como hijos de Dios, como pareja, como familia, como hogar, también, aleluya, como siervos, del Altísimo Dios, sus hijos, sus nietos, bendecidos, con la gloria del Padre, en Cristo Jesús, también, bendecimos, a nuestra hermana, Noemí Maldonado, en Harbour City, bendecimos, a Daniel Miranda, a su mami, Filia, Ramiro, allí, en la ciudad de Carson, en el condado de Los Ángeles, bendecimos, a toda la familia de la fe, en la ciudad de Medellín, Colombia, en Bogotá, Colombia, y todos aquellos, que están conectados, sean benditos, en todas las naciones, y que el testimonio, de esta palabra, sea un renuevo espiritual, para tu vida, en la gloria de Cristo, les decimos, hasta pronto, mis hermanos, Shalom, Shalom.